El panel One Digital, un espacio de respuestas que darán expertos del sector financiero. Este panel será conducido por Cecilia Ducci, gerente de One Centro Banca Digital. El panel está compuesto por Marcelo González, CEO de Beritran, Enrique Villarroel, gerente de Experiencia y Canales Digitales de Banco Vice, Eduardo Olivares, gerente de Desarrollo de Negocios Digital, Grupo Security, y Carlos Oviedo, Head Innovation de Banco Estado. Lo dejo entonces con Cecilia Ducci. Gracias, Cristian. Buenos días y bienvenido a Panel One Digital. One es un centro de banco digital que busca facilitar la transformación digital en la industria financiera y qué mejor forma de hacerlo respondiendo a preguntas con nuestros expertos. Recibimos preguntas de alumnos y de clientes sobre el tema de transformación digital y aquí, hoy día, en el escenario, vamos a dar respuestas. ¿Estamos listos, Panel? Sí. Sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ve el estado de la transformación digital en la banca en América Latina y específicamente en Chile? Marcelo, por tu experiencia y presencia en la región, esta pregunta es para ti. ¿Te escuchás? Sí. Cuando uno quiere ver un poco el estado, siempre es importante ver con perspectiva cómo estaba la situación años atrás. Yo empecé trabajando en redes de cajeros automáticos. Recuerdo que en ese momento la industria financiera luchaba con la infraestructura, luchaba con la tecnología, luchaba con la logística para poder desplegar la red de cajeros automáticos y, lo más importante, luchaba contra la cultura de la gente. La cultura de la gente era reacia a los canales electrónicos. Si nosotros vemos esa situación, que es toda mi vida, son 25 años atrás, pero digamos, ¿cómo fue evolucionando? Hoy nos encontramos con la oportunidad tal vez más grande de la historia para la industria financiera. Nos encontramos con la tecnología totalmente desplegada. Hoy no hay ningún latinoamericano prácticamente que no tenga un smartphone en la mano. Nos encontramos con una regulación que poco a poco fue cambiando y hoy es proclive a impulsar la digitalización de toda la industria financiera. Y lo más importante es la cultura de la gente. Tradicionalmente los bancos tenemos que impulsar la tecnología, tenemos que convencer a los usuarios finales que utilicen la tecnología. Hoy la situación es totalmente al revés. Hoy los usuarios finales nos demandan mejores experiencias, nos demandan el uso de tecnología. Nos demandan prácticamente ni visitar al banco. Y muchas veces dentro de la industria financiera eso nos choca porque es lo que históricamente sabíamos hacer. Pero nosotros sabemos perfectamente que cada vez que una transacción se materializa, eso significa alto costo para la industria financiera. Cada vez que una transacción se transforma en un billete físico es un alto costo para la industria financiera. Tiene que haber una persona que cuenta el dinero, hay que custodiarlo, luego hay que transportarlo, hay que pagar seguros, hay que exponer muchísimo la seguridad. Hoy, en Latinoamérica, este año van a llegar a 100 millones de usuarios de bancas móviles. Es un proceso que viene creciendo a una tasa del 40-50% anual la cantidad de usuarios de bancas móviles. Realmente es una tendencia muy positiva y que encima ahora está favorecida por la legislación. Hay usuarios que están haciendo digitales. O sea, la aparición de los bancos digitales es una consecuencia de la demanda del mercado. Hay usuarios que prefieren abrir su cuenta directamente desde el celular. Y no solo que podemos hacer muchísimas más transacciones e incluir a muchísima más gente a la industria financiera, sino también que lo podemos hacer de una forma más segura. Tener un dispositivo con biometría, gente, con biometría. O sea, antes teníamos que, cuando pensamos en biometría en las subursales, pensamos que había que poner los lectores de huellas y todas las complicaciones que traía, y cómo iba a ser el enrolamiento. Tenemos prácticamente todo resuelto. La gente se enrola digitalmente, se puede enrolar biométricamente, y a partir de ahí podemos interactuar con millones y millones de personas al más bajo costo. Realmente la transformación digital es una realidad en Latinoamérica. En Chile, bueno, es un proceso que está avanzando y está avanzando muy rápidamente. Y cualquier dificultad que haya en aspectos de seguridad es algo que se va a superar, porque la banca está invirtiendo muchísimo en superar todos los escollos de seguridad para brindarle a una banca masiva y segura y bajo costo a toda la población en Latinoamérica. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo pueden incorporar la mirada del cliente en las soluciones digitales que desarrollen y cómo miden sus resultados? Esta pregunta va a nuestro profesor Enrique, de los Diplomados de Transformación Digital. ¿Está nervioso, Enrique? Ya, vamos con la respuesta, por favor. Bueno, para explicarle un poco, y no hay una receta única para incorporar la mirada, en general voy a explicar lo que hemos hecho nosotros en Banco Vice, donde desempeño la labor de excelente experiencia. En primer lugar, bueno, obviamente tiene que ser algo que venga desde lo más arriba posible. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Banco Vice, en nuestro propósito de marca está incorporado el cliente. Hoy día nosotros tenemos un propósito que dice que lo que queremos es hacerle la vía al cliente más fácil, donde esté y en tiempo real. Y eso trasfunda todo lo que hacemos como desarrollo de cara al mundo digital, incluso a la parte presencial. El segundo paso, que es fundamental también, es analizar al cliente y escucharlo, y sobre todo segmentarlo de manera correcta. Nosotros hemos empleado varias estrategias, principalmente basadas en comportamiento, lo que nos ha llevado a poder identificar qué es lo que los clientes esperan de nosotros según cada segmento. No hay una lista muy diferente entre uno y otro, pero en general los valores, las cosas que esperan los clientes hoy en día son bastante simples y obvias. Personalización, la inmediatez y que le hagamos las cosas mucho más simples. Es decir, sin tantos pasos ni tanto trámite. Hecho eso, nosotros a continuación, para poder seguir profundizando esta mirada del cliente, hemos definido un estándar digital. Un estándar que permite que cada desarrollo, cada solución que hacemos, cumpla con una especie de checklist, que es lo mínimo que el cliente necesita, de acuerdo a la estrategia que nos hemos fijado. Y luego, a continuación, hemos estado trabajando bastante en incorporar la mirada del cliente desde el punto de vista de lo que ya se ha dicho acá en los panelistas anteriores, del customer journey, del viaje al cliente. Estamos cada vez más dándole ese enfoque y particularmente incorporando herramientas y criterios de diseño de experiencia de usuario que nos permite poder generar soluciones que al cliente le hagan mucho más sentido. Prueba de eso, nosotros recientemente hemos lanzado una nueva versión de nuestra página web que incorporó todo esto que he dicho y nos ha permitido generar excelentes resultados, una opinión favorable a nuestros clientes y sobre todo le hemos estado haciendo más fácil el poder entrar al banco y hacer sus operaciones cotidianas. Ahora, ¿cómo se mide esto? ¿Cuál es el resultado? También decían algunos panelistas anteriormente, hay que hacerlo de forma simple. Los indicadores, las métricas, tienen que ser simples. Nosotros, la primera métrica que usamos para hacer esto son las ventas digitales. Estamos apostando muchísimo a que los clientes puedan consumir más a través de nuestros canales digitales, que puedan tomar depósitos a plazo, que puedan consumir créditos preaprobados, que puedan tomar fondos mutuos, comprar acciones, comprar divisas, seguros. La forma de poder incorporar esto y medirlo es bastante simple. La segunda medida que hemos estado incorporando ha sido la adopción digital, que es la más obvia, pero siempre importante está la venda, es cuántos clientes están tomando el canal digital y se están migrando desde las operaciones físicas. La tercera métrica que usamos es la eficiencia, medido obviamente en cuán barato sale hacer una transacción electrónica versus una transacción física, lo cual da el cálculo bastante simple. Y finalmente, un indicador que para nosotros es bastante importante, es la satisfacción. El NPS lo hacemos, los caos de los segmentos lo hacemos también a Nueva del Año y esto nos ha permitido hoy por hoy ser el banco por la mejor experiencia en Chile. Lo dice Ipsos, lo dice Procalidades, lo dice Praxis, en los últimos estudios que ha estado entregando. Excelente, muchas gracias. Vamos avanzando. Tercera pregunta. ¿Cómo la innovación puede aportar en la transformación digital de la banca? Sabemos que Banco Estado está en un proyecto de innovación, entonces Carlos, esta pregunta es para ti. Muchas gracias, muy buenos días. Primero, partamos de los clientes, ¿no es cierto? Algo que ya todos más o menos sabemos, nuestros clientes hoy comparan los servicios del banco con estándares internacionales. Esto es fruto de la economía digital globalizada. Y un ejemplo claro de esto, también lo muestra Andrew por ahí, es nuestro teléfono, donde aún está el ícono de la aplicación de nuestro banco, junto con aplicaciones de empresas como Facebook, Twitter, Netflix. Por lo tanto, lo que los clientes esperan, y que nosotros también esperamos como usuarios, es ese nivel de experiencia y ese nivel de servicio. Por lo cual, lo que tenemos que entender es que ya no competimos exclusivamente entre bancos. Competimos con estas gigantes tecnológicas mundiales. Andrew nos decía que no tenemos mucha posibilidad, salvo algunas cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, vincular la transformación digital interna de cada organización con el talento que está distribuido fuera de la organización, que es lo que hacemos con innovación abierta, es fundamental para competir y hacerle frente a estos gigantes tecnológicos. Todo ello asentado en una cultura organizacional que fomente equipos más autónomos en sus decisiones y con relaciones más horizontales en la organización. Nosotros decimos que el matrimonio entre el banco y las startups es un matrimonio que es virtuoso. Porque por una parte el banco tiene los clientes, la experiencia, la masividad y la marca, y por otra parte las startups tienen cosas que a las grandes corporaciones nos cuestan, que son velocidad, flexibilidad y propuestas disruptivas para solucionar los problemas de nuestros clientes. Ese es uno de los grandes aportes del ecosistema de innovación a la transformación digital. Y finalmente, innovar de forma abierta y colaborativa es tres veces más barato y cinco veces más rápido, según nuestros amigos de Guaira, que algo saben de este tema. Perfecto. Vamos, pregunta número cuatro. En relación a las empresas que también demandan soluciones digitales, ¿cómo se está logrando una mayor diferenciación en los servicios que entrega la banca? Pedimos ayuda de Enrique también para hablar de la empresa. Gracias, Cecilia. Bueno, el tema de la empresa, a mi juicio, ha sido el tema, como cliente, el más abandonado. Siempre que voy a estas charlas y seminarios como estos, hablamos bastante del mundo retail y dejamos afuera el mundo de la empresa. El tema de transformación digital también lo afecta, importante, y la estrategia de desarrollar es un poco distinta, a mi juicio, de cómo se aborda con el mundo retail. La transformación digital particularmente es un proceso que tiene que partir desde el BAC, porque hoy día las empresas, los servicios que demandan, y estoy hablando de servicios como cash management, comercio exterior, moneda extranjera, etc., leasing, factoring, están muy apalancados los procesos que hoy día los bancos realizan hacia atrás y, por lo tanto, la transformación como tal debe partir cambiando una serie de procesos. De hecho, muchos de estos servicios que he mencionado son servicios que, además, muchos de los bancos, no creo que los que están acá presentes, pero algunos han desarrollado en silos, en forma de tener portales separados. He visto bancos que tienen un portal de cómics, por un lado, un portal de factoring, por otro, un portal de cash management, y la idea es que el cliente quiere todo integrado. Y, en ese sentido, es súper relevante cambiar ese foco y darle la posibilidad a los servicios que tenemos a las empresas que se puedan ir comenzando desde atrás. Ahora, desde el punto de vista del front, también es importante entregarle a las empresas lo que están necesitando. Nosotros, en Banco Vice, hemos estado preocupados de poder, hoy día, cada vez más, suplir una demanda que es súper importante. Yo creo que la mayoría lo han visto, que los clientes de empresas ya no están demandando los servicios directamente de los portales de los bancos. Quieren APIs para poder integrarse, quieren tener el banco dentro de su sistema de ERP, y, por lo tanto, es súper importante prepararse para eso. También, las empresas cada vez más están solicitando que los servicios sean en tiempo real, que terminemos con los procesos batch, a los cuales muchas veces los procesos de pago que sometemos masivo a las empresas están viviendo hoy en día. Lo otro es muy relevante, que los ejecutivos, y aquí voy a hablar un poco de la parte de los que tengan también herramientas mucho más digitalizadas. Hoy día, nos preocupamos, hablamos mucho del Customer Journey, y también hay que preocuparse del Customer Employee, que es fundamental, porque son los ejecutivos de empresas, lo que muchas veces terminan resolviendo las situaciones no esperadas, las contingencias que le permiten a las empresas poder operar y dar cumplimiento a todas sus obligaciones. Y, finalmente, una de las cosas muy relevantes es cuidar también el soporte, la contingencia operacional, porque con las empresas, como todos saben, algunas obligaciones están sometidas a multa, están sometidas a plazo, y es súper importante que el banco, aunque tenga todo digital, tenga también un soporte atrás que esté cuidando y esté preparado para actuar ante cualquier contingencia. Muchas gracias. Avanzando, pregunta número 5, por favor. ¿Cuál es el rol de las nuevas metodologías en la transformación digital de las organizaciones? Este pregunta es para Eduardo, sabemos que es un hombre apasionado por el tema, por favor, adelante, Eduardo. Yo creo que las nuevas metodologías son claves, son de la esencia de lo que tenemos que hacer. Pensar que vamos a tener resultados distintos haciendo lo mismo es bastante fantasioso y un poco demencial. Ahora, esto, de alguna manera, entendido en un concepto que es mucho más grande, lo que nos está pasando es un cambio social bien profundo, que nos deja ajena a esta ni a otras industrias, probablemente a todas. Y suponer que no tenemos que cambiar la forma en que abordamos los proyectos va a ser más rápido, va a estar más enfocado con los clientes, va a poder atraer talento, claramente nos va a perder. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción de que aunque hemos avanzado bastante, estamos bien atrasados. Y estamos bien atrasados porque los clientes no nos comparan con otros bancos, nos comparan con las compañías que se mencionaron, Amazon, Facebook. Y finalmente, la única manera de que nosotros hagamos el catch-up rápidamente es pensando distinto, pensando abordarlo distinto. Primero, entendiendo que lo digital, la tecnología y cómo la tecnología se junta con el cliente es de la esencia del negocio. No es una unidad de soporte. No es que el negocio está a un lado y la tecnología o el equipo que desarrolla está al otro. Es de la esencia del negocio. Dos, porque los bancos, aunque me encanta trabajar en ello, somos fome. Y la única manera de atraer ese talento distinto que necesitamos es, junto con un propósito que sea desafiante, con metodología que asegure horizontalidad, accountability y cooperación. Tres términos que en general no manejamos bien, tres términos que en general no dominamos con la misma capacidad que dominamos las tasas de interés, los pagarés, etc. Si esto es una transformación cultural-social que está afectando a todas las industrias, yo creo que no hay forma de que las metodologías ágiles, el trabajo en equipo, la colaboración, la integración de todas las unidades, en lugar de pensar en un proceso productivo que es como lo organizamos las compañías, en células, que aborden desafíos de cliente y de negocio, nos puede llevar a algún lugar. Es de la esencia. Y desde ahí vamos a generar mejores productos, más satisfacción, más engagement con las compañías y la transformación real, que es que las personas entiendan lo que hacen, por qué lo hacen y por qué esta industria es fundamental para la sociedad. Por lo tanto, lo que hacemos es fundamental. Excelente. Muchas gracias. Vamos donde nuestro amigo de Veritran, Marcelo. Pregunta número 6. ¿Por qué un banco debería usar una banca, una plataforma de banca digital? Marcelo, por favor. Bueno, está claro que no puede no usarla. Para poder aplicar metodologías ágiles, para poder lograr la innovación, se necesita una plataforma, pero no cualquier plataforma. Se necesita una plataforma que permita innovar rápidamente. Innovar rápidamente significa a veces poder copiar rápidamente. Yo siempre digo que la carrera esta la va a ganar quien pueda copiar de la industria financiera o de cualquier otra industria característica. Pedacitos, como un gran lego. Porque la innovación no la tiene el área de desarrollo interno de un banco, no la tiene una startup, no la tiene una vintage, no la tiene ninguna compañía. La innovación hoy está. Está en todo el mundo y lo más importante es fácil acceder a la innovación. Fácil verla. Y es fácil copiarla. Es fácil generar innovación propia, pero también es muy fácil copiar la innovación de otros. Entonces, lo importante de tener una plataforma es que cuando alguien ve algo que le interesa de otra industria o de un competidor o en otra región, poder copiarlo rápidamente o poder hacerlo rápidamente. Es imposible empezar de cero. O sea, ¿por qué empezar de cero cuando existen en la industria millones de ejemplos de casos de éxito? Entonces, si una vintage tiene un caso de éxito y lo podemos incorporar, vamos a incorporarlo. Y si la vintage no quiere negociar con nosotros, pero podemos copiar las características de los procesos, lo tenemos que hacer rápidamente. Y si nos equivocamos, sacamos ese pedacito de Lego y pondremos otro. Ahora, ¿por qué una plataforma? Porque también este es un negocio muy conservador. Porque en esto de equivocarnos y cambiar e innovar, nosotros tenemos que procesar 7 por 24 horas millones de transacciones con seguridad. Entonces, no es cuestión de agarrar un grupo de chicos ávidos de innovar y de experimentar y ponerlo, digamos, en el core transaccional de la banca digital. Es muy importante tener plataformas robustas que soporten alto volumen con seguridad y sí innovar en todo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario y con el negocio. Muchas gracias. Nos quedan dos preguntas. Pregunta número 7. ¿Cómo está trabajando el banco para mejorar la oferta de valor a los clientes y cómo ha sido el camino de innovar? Vamos a pedir a nuestro panelista, Carlos, por favor. Bueno, acá tengo que contarles un poco del banco, de Banco Estado. Bueno, el banco, como muchos saben, hace más de 160 años que está en el centro de nuestra sociedad aportando al desarrollo y atendiendo a la mayor cantidad de habitantes de Chile. El banco se ha caracterizado, aunque tal vez no seamos reconocidos como tal, siempre combinando tradición con disrupción. Ejemplo de eso es la cuenta RUT, para todos los chilenos. La caja vecina, que nos permite estar presente en todas las comunas del país. Y Pago RUT, que ha recibido premio en el extranjero y que permite hacer pagos electrónicos seguros a más de 600.000 clientes. Además de otras cifras que dan cuenta de nuestra masividad, como que el 60% de las empresas son nuestros clientes, que el 55% de todas las transacciones de giro y compra en el comercio pasan por el banco, que tenemos una red de más de 500 puntos de atención presencial y más de 23.000 cajas vecinas. Yo diría que los cuatro millones y medio de clientes que han bajado nuestra aplicación nos convierten en la banca digital más grande del país. Y esto, todo este contexto, le da una gravitación especial al banco, que queremos mantener y profundizar. Sin embargo, la velocidad de los cambios que han aparecido en nuestra sociedad en el último tiempo nos ha obligado a enfocarnos en una estrategia de transformación. Y en el banco tenemos un área de transformación digital donde hay equipos Agile, ¿no es cierto?, que trabajan con este tipo de metodologías, Lean, Kanban, Scrum. Tenemos un área de datos que está acorde con las nuevas tendencias de Big Data y Analítica. Tenemos áreas de UX, UI para diseñar la experiencia de interacción con los clientes. Y hemos asentado las bases de la arquitectura y la infraestructura digital, que es habilitante para todos estos cambios. Y eso nos ha permitido profundizar en distintos ámbitos de innovación. Todo esto en el banco no es un área en la que innova, son varias áreas de tecnología, de la banca, de proyectos. Es un poco cross lo que pasa en el banco. Ahora, lo que hemos sistematizado en el último tiempo ha sido, uno, la innovación abierta. Colaborativa con esta startup o fintech. Donde nosotros nos diferenciamos un poco en que no damos un premio de 5 millones de pesos y un viaje a Silicon Valley. Sino que lo que ofrecemos son oportunidades reales de hacer negocio en conjunto. Y actualmente tenemos 16 startups y fintech con las cuales hacemos negocio o colaboramos comercialmente. Aquí podría dar un par de ejemplos, no me quiero alargar, pero por ejemplo tenemos distintos tipos de marketplace. Tenemos una aplicación desarrollada por ciegos para ciegos, para darle más autonomía en su desplazamiento por la ciudad. Y dentro de las sucursales tenemos un ahorro entretenido, que cambia radicalmente la forma en la que ahorramos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy a dieta, me dice, mira, me encanta ir a comer comida chatarra. Entonces, cada vez que vaya al McDonald's, yo a mí mismo me ahorro 5.000 pesos. Entonces, son cosas bien entretenidas que cambian la experiencia del cliente y que fomentan, por ejemplo, el ahorro. Tenemos innovación en Basalianza. Es lo que hace poquito, por ejemplo, hicimos con Copec. Donde colocamos nuestra billetera en el pago clic. Y lo que hicimos fue masificar esto para todas las bombas de benzina. Dando una mejor experiencia en la carga de combustible. Y además haciendo cada uno de esos servicentros más seguros porque tienen menos efectivo en su bomba de benzina. Y tenemos también una... Nosotros estuvimos craneando un rato en esto. Y decimos, si el banco ahora compite cross-industria con estas gigantes tecnológicas de otras industrias, bueno, busquemos empresas de otras industrias que estén dispuestas a colaborar para que cada uno de estas empresas compita de mejor forma en su ámbito. Y es así como nos aliamos o trabajamos en conjunto con Telefónica, con Engie, con Samsung, con Maciza para aprender uno de otro y ver cómo ofrecemos mejores servicios y más disruptivos. Y por último, como sabemos que la innovación y todo ese esfuerzo no está solamente en Chile, hemos creado alianzas con epicentros tecnológicos y de innovación tanto de Israel como UK y prontamente Estados Unidos. Gracias. Nos queda solo una pregunta. ¿Para quién será? Música, por favor. Pregunta número 8. ¿Por qué las organizaciones relacionan íntimamente la transformación digital con la expansión de gasto en tecnología? La última pregunta para nuestro amigo Eduardo, por favor. Yo creo, porque uno tiene que mirar para adentro y reconocer que en general cuesta entender. Y yo creo que las organizaciones entienden poco. Si ustedes se fijan, hablamos de plataformas digitales, de tecnología, pero detrás siempre está el cliente, siempre está una persona con la que tenemos una relación, muchas veces contractual, que está esperando algo de nosotros. Y entonces cuando hablamos de transformación digital, lo primero que pensamos es en la próxima página web o en qué cosa le voy a poner una aplicación. Y algunos ya me escucharon el año pasado de que hablaba de lo que va adelante el vidrio, lo que va por arriba el vidrio, lo que el cliente ve. A todos los que estamos trabajando en transformación digital, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto nos hemos atrevido a agarrar un proceso de negocio, votarlo y empezarlo de cero? Porque finalmente la transformación digital no solamente va de las cosas que los clientes ven, o de la forma en que pueden contratar. Esto tiene una componente que es invisible a los clientes, que es fundamental. Y que probablemente está muy vinculada a la manera en que queremos proyectar este negocio del futuro. El uso de los datos, procesos punta a punta, visión cliente. Por cierto, vamos a gastar más en tecnología. Pero hoy día, las plataformas y los software como servicios ayudan a que la inversión en tecnología al menos sea escalonada. Hoy día los servicios de cloud computing permiten gestionar una cantidad de datos relevante sin tener que hacer inversiones que son tan fundamentales o tan vinculantes. No nos vamos a jugar tres fichas en la ruleta para que en 18 meses más veamos si tienen resultados o no. Con lo cual, la implantación de nuevas metodologías que permiten, por ejemplo, impulsar conceptos como el producto mínimo viable. Empezar a entender que lo que invertimos tiene un ROE. Esto no es gasto. No lo estamos haciendo porque tenemos que hacerlo. Lo estamos haciendo porque es bueno para el negocio. Y tiene que tener un retorno. Y probablemente la mejor forma de obtener ese retorno es hacerlo de manera escalonada a fin de que el impacto de eso que estamos haciendo empiece a llegar antes. Y entonces nos salimos de proyectos faraónicos de tres años, millones de dólares, y empezamos a cortar los proyectos en pedacito. ¿Esto tiene tecnología? Sí. Pero tiene tecnología, cambio cultural, forma de trabajo y claramente la adición del cliente. El cliente quiere que las cosas pasen como pasan con otras industrias. Por lo tanto, y esta es mi experiencia en los últimos años, para mí la transformación digital tiene más que ver con un cambio cultural y la forma que abordamos los desafíos de negocio que solamente con impulsar el gasto en tecnología o la inversión en tecnología. Porque si históricamente, y la autocrítica es que hemos sido lentos, caros y malos, meterle más plata a eso nos va a hacer más lentos, más caros y más malos. Meterle plata a eso con metodología, con visión de cliente, con datos, eso es lo que probablemente va a hacer que esta industria dé el salto de verdad y cuando nos comparen, nos comparan con aquellas compañías e industrias que los clientes aman. Muchas gracias. Damos por fin el panel One Digital. Un aplauso para nuestros expertos. Gracias. 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 Gracias.